Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras, queda, 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 solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo, eso queda. Solo quedan, las ganas de llorar, a ver que nuestro amor, se aleja, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Solo quedan, las ganas de llorar, a ver que nuestro amor, se aleja, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Queda, queda, poca ternura, y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza, queda, queda, un gesto amable, para no hacer, la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo, eso queda.